Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy os voy a traer una cosita muy especial y es que la antigua creadora de Light Link, la cual ya no trabaja para meta nos ha traído una cosita muy guapa para nuestras metacuest Si queremos un rendimiento más o menos decente deberemos tener las metacuest 3 principalmente porque a las metacuest 2 creo que les va a costar un poquito incluso con estas hay muchos juegos en los que hay problemas de rendimiento También hay que decir que es un Early Access y con el tiempo irán mejorando cosas del emulador Estamos hablando de la 3DS para nuestras metacuest No necesitamos ordenador para jugar a esto Tenemos el emulador Citra que nos trae la 3DS a nuestras gafas stand alone y podemos disfrutar de la mayoría del catálogo desde nuestras propias gafas con 3D, importante esto, podemos jugar con los juegos en 3D Vamos a probar para empezar con el Mario Kart 7 por ejemplo Vale, ya podéis ver aquí que tenemos el Mario Podemos hacer pequeña o grande la pantalla y también podemos moverla hacia arriba o hacia abajo Un tamaño medio es lo correcto porque como lo pongamos muy grande pues se ven más los píxeles y pierdes el efecto 3D Pierdes bastante efecto Así que yo recomiendo un tamaño medio Voy a bajar un poco el volumen que lo tengo a toda hostia ¿Vale? Ponemos, podemos usar como si tuviésemos el Stilus y todo O sea, damos aquí a un jugador, pinchamos con el mando Le damos al play Y vamos a probar pues un Grand Prix Elegimos A nuestro amigo Mario Tenemos ahí Vamos a Hacerle justicia Se ve chicos, como se ve esto Super, 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 super nítido Y con el 3D de la propia consola La verdad es que es una puta pasada Y como veis usamos los mandos Los propios mandos de las quests Y ahí ya estamos A ver, ¿cómo se salía rápido? No me acuerdo yo La hemos cagado No me acuerdo O da igual, tiramos El Donkey Kong es más lento que Venga, tira Así es que se ve muy, muy bien Sobre todo lo que Lo que sí que podemos apreciar Son pequeños problemas de sonido Y algún pequeño tirón Pero aún así El juego funciona muy bien Y también, como digo Es un early access Por lo tanto A ver Hay muchas cosas Que pueden mejorar Se puede descargar Para todo el mundo Pondré el enlace abajo Cuando salga A partir del día 20 Estará disponible Para todo el mundo ¿Vale? Y podréis investigar Vosotros mismos Madre que malo soy La virgen Pero bueno Vamos a coger la estrellita Vamos a ver A ver si la adelantamos Yo creo que no, ¿eh? Ah, pues sí, pues sí Ya vamos primero, señores ¡Ah! Intento hacer el derrape Pero no soy capaz, tío ¡Se ha comido el plátano! Ojo que nos ha salido De puta madre Se ha comido el plátano Y ahora ¡Ah! ¡De locos! ¡De locos! ¡Ah! Que no soy capaz De hacer el puto derrape, tío ¡Que quedamos primero! ¡Que quedamos primero! Está muy, muy guapo Venga, vamos a probar otro juego Por si os preguntáis Cómo se instalan los juegos O la aplicación Simplemente será una APK Que meteremos a través De SiteQuest, ¿vale? Y meteremos Nuestras copias de seguridad En la aplicación Marcaremos Un directorio En el cual Meteremos los juegos Y la instalación Y aquí tendremos Nuestros juegos Para poder probarlos Luego la aplicación Tiene diferentes Configuraciones Pero bueno, ahí no vamos a tocar Vamos a probar ahora El The Legend of Zelda Total 3D Como si fuese La propia pantalla De la 3DS Lo único que En gigante Porque ahora mismo Es como si tuviese Una pantalla De 40 pulgadas delante Y la verdad es que Es increíble Poder disfrutar de esto Con las propias gafas Sin usar nada más Ya os digo A partir del día 20 Liberarán Para descargar La APK Por ahora En Early Access Habrá juegos Que funcionen mejor Otros que funcionen peor Por ejemplo El Mario 3D El último Que es como si fuese De Wii Que te puedes mover Por el mundo Ese Lo he intentado probar Y no me ha funcionado Pero hay otros Muchos Como este Que funcionan Incluso el Kid Icarus He podido jugarlo Aunque también He podido experimentar Algún tipo de Problema De sonido Y demás Mira, mira, mira Que pasada Claro En vídeo Es un poco Mierda Porque no veis El 3D Que estoy viendo yo Y es una pasada Ya podéis ver Que el juego Funciona bien Saltamos A la agua Vale, por ahí No podemos ir Está el gnomo Este De los cojones Tenemos que buscar El árbol Yuju Vamos para arriba Es la leche Chicos Esto es una pasada Una pasada Poder disfrutar De esto Así Enemigos Enemigos Que no tenemos Espadas Corre, corre, corre Vamos a probar Otro juego Vamos a probar Kid Icarus Que es también Otro juego Bastante Inmersivo Con el 3D Y demandante Toca aquí Aquí vais a poder ver Como el juego Puede Pegar tirones De sonido Y a lo mejor Algún tirón También jugable Lo curioso De este juego Es que con El mando derecho Manejamos aquí El stick Ves Aquí manejamos Y apuntamos Con movimiento Ves Así Manejamos Y estamos apuntando Manualmente En ese sentido Es una pasada Con el joystick izquierdo Movemos el muñeco Y con el mando derecho Apuntamos en la pantalla Es una pasada Le da Una inmersión brutal Y podemos ver Todo en 3D Obviamente Está muy muy guay Como podéis notar De vez en cuando Tiene algún pequeño tirón Pero yo creo que Hay cosas que se pueden Solucionar En versiones Futuras Dispara Dispara La resolución En la que se está moviendo El juego Es bastante alta Porque no veo Ni un pico de sierra Y se ve Todo muy muy claro Venga Vamos a probar El último juego Vamos a terminar Con el Super Mario Bros 2 Este es el juego Que mejor funciona Ya que creo que Es el de los menos demandantes También es verdad Que yo he probado Los juegos más Bestias Porque al final Es lo que más te llama Y este juego Aunque es un juegazo Visualmente Es menos demandante Ya que lo que es en 3D Solo es La parte más frontal Y lo demás son fondos Pero aún así Ya os digo Que es que se ve Se ve de loco O sea Es una barbaridad Lo bonito Que se puede ver Estamos aquí Y A tu casa Crack Para adentro Que nos vamos Lo más molesto Yo creo que son Los pequeños cortes De sonido Que hay a veces Vamos a coger esto Tenemos una ahí guardada Por si acaso Vale Perfecto Ya podéis ver Que el juego Funciona Muy bien Queda perfecto Vamos a Yeah Me he cagado Macho Me he agachado sin querer Venga Vámonos Me cago la leche Vale Yepale El efecto 3D Lo podéis amplificar Y ponerlo al 100% Pero Eso está al 50% Yo os recomiendo Dejarlo al 50% En principio Ya que el efecto Que se consigue Es suficientemente bueno Y no fuerza La vista Tanto Ahora 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 Ahí estamos Vámonos Muchas monedas Y listo Nada chicos Hasta aquí El emulador TDS 3DS Para Nuestras MetaQuest Es la leche La verdad Poder disfrutar Como digo De esto Espero que os haya molado El contenido Es un video sencillo Simplemente para enseñaros Un poco el funcionamiento Por encima Y nada Nos vemos Hasta luego chicos Bye bye Bye